Este lunes, el Cerro de la Galaxia fue objeto de una jornada más de limpieza y saneamiento en áreas naturales protegidas. Trabajos que incluyen rehabilitación de senderos y recolección de desechos sólidos, que encabezó la Secretaría de Medio Ambiente con su titular María del Rocío Pérez Pérez. Mejorando el futuro de Tandeguayocan asociación civil por Samuel García Domínguez, es la Organización Integral para la Rehabilitación de la Vida Silvestre, que dirige a Adrián Martínez, guía de turismo en Jalapa, a cargo de Iván Nicolay. Todos ellos integrados por este trabajo encabezado por Yica. Y pues agradecer la confianza y la oportunidad para que sigamos haciendo este tipo de acciones. La Secretaría de Medio Ambiente también tiene aquí un proyecto de rehabilitación de los senderos y de reforestación a través de los fondos de hidrocarburos. Continuando con las acciones de cuidado del ambiente, rehabilitación de senderos y reforestación, la Asociación Civil Gestión Integral para el Desarrollo y la Conservación Ambiental, a través de su presidente Alma Edith López, destacó. Yo Pérez Pérez, Secretaria de Medio Ambiente, por dar a Yica la confianza y la oportunidad de trabajar en conjunto. De igual manera, quiero agradecer el apoyo invaluable del maestro Víctor Hugo Cisneros, director de esta casa de RTV, por su apoyo. Esta coordinación ha tenido la respuesta que permite que el Cerro de la Galaxia recobre su esplendor con los trabajos que RTV impulsa, refirió su director Víctor Hugo Cisneros. Hoy que podemos, que tenemos el apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente, que tenemos el apoyo del gobierno del Estado, pues podemos aportar un grano de arena y poder regresarle un poquito de lo que nos ha dado el Cerro de la Galaxia en 40 años, resarcir un poco el daño, porque no se puede resarcir todo lo que se ha acumulado de deforestación en estos tiempos, pero justo en estos momentos, en este año que es muy especial para nosotros, estamos coordinados, estamos trabajando y que sea para bien de todos y de todas. Trabajadores de Radio Televisión de Veracruz, asociaciones civiles y personal de la Secretaría de Medio Ambiente iniciaron los trabajos que dan continuidad a la rehabilitación del Cerro de la Galaxia a temprana hora de este lunes. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.